con esta declinación, pues esta suma de Ricardo Burs con Ernesto Gándar, adelante, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, pues aquí localmente se comenta qué pasará con los muchachos que estaban de candidato, o que están, mejor dicho, de candidato de Movimiento Ciudadano, para los puestos de diputado local y para el diputado federal, que son quienes permanecen. Estos muchachos están haciendo una campaña con mucho entusiasmo, fueron muy golpeados, obviamente, por el asesinato de Abel Murrieta, pero se ve pues que son muchachos de buena fe, que han trabajado duro, y de repente se quedan sin su candidato a gobernador. Esa es la pregunta que se hacen los cajemenses, qué pasará con estos chicos, pues bueno, dos candidatas a diputado local, uno, Manuel Scott, también a diputado local, y Eduardo Flores Moreno a diputado federal. Por otra parte, en términos incluso hasta como de burla, para los dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano, se ha dicho que les cayó el karma, recordando que ellos, pues prácticamente traicionaron a Dolores del Río al hacerla a un lado para regalarle la candidatura a Ricardo Burs. Dicen, el que la hace la paga, y ahí tenemos a los dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano, hechos de un embrollo. Mientras tanto, aquí ya se está buscando quién será el candidato sustituto de Abel Murrieta, y se menciona reiteradamente que puede ser Gustavo Almada, el empresario que ya no fue candidato por este mismo partido hace tres años, y que obtuvo resultados más o menos aceptables. Pudiera ser, pues, que ahora con el efecto sentimental que provoca el caso Murrieta, Gustavo Almada tuviera más votos. Pero la situación sigue siendo todavía un tanto a favor del candidato de Morena, Javier Lamarque, y en el caso de la candidata del PRI, PRI, PRD, Anabel Acosta, pues también se espera que gane puntos a causa, pues, de la unión que se está dando entre bursistas y PRIistas, ¿no? Anabel Acosta, fíjate, Luz Alberto, ayer en la mañana, pues ya yo creo que ya sabían la decisión que iba a tomar Ricardo, ayer en la mañana nos citó a una conferencia de prensa, donde habló mucho de la unidad, de lo necesario que los cajemenses y los honorenses estemos unidos para vencer al crimen. Pues creo que será el lema de campaña de aquí a lo que resta de esta contienda electoral, la unidad de los cajemenses, la unidad de los honorenses, para asegurar el triunfo de Ernesto Gándara. Esta es la situación que se vive aquí en términos generales en Cajeme, Luis Alberto. Oye, ¿y ves que esto le favorece ahí en Cajeme a Ricardo, o cómo lo toma en sí el pulso? Mira, no, no le favorece de ninguna manera su decisión, que es muy respetable y comprensible incluso, ¿no? Entonces, tenía que él decidir ya si seguía con la campaña que no estaba dando resultados y todavía alimentada negativamente por el asesinato de Murrieta. Pues creo que es hasta una decisión lógica por parte de Ricardo Gurs, pero en el escenario político ya no se ve de esta manera, y muchos propios extraños se reprochan que haya abandonado el barco. Entonces, esto favorece en cierta manera a Morena, pero estamos todavía viendo cuántos votos de los que tenía asegurado Ricardo Gurs necesariamente se van a agregar a la candidatura de Ernesto Gándara. Porque dicen, bueno, si Ernesto Gándara, supongamos, por lo que dicen la mayoría de las encuestas, está a cuatro o seis puntos abajo de Durazo, con los ocho puntos mínimamente que tenía Ricardo Gurs le alcanza para empatar e incluso superar al candidato de Morena, ¿no? Entonces, no creemos que sea necesariamente así una suma de votos de los de Gurs a Ernesto Gándara, pero, en fin, esas son las especulaciones que hay ahorita. Pero, repito, el tema está centrado en la candidatura a la presidencia municipal por parte del Movimiento Ciudadano, que ya casi es seguro que será Gustavo Almada el abanderado del Partido Anaranjado, ¿no? Gustavo Almada, allá, pero no se sabe entonces si a quién acá o a nivel estatal Ricardo Gurs vaya. ¿Qué dice la familia al respecto? No ha dado declaraciones, Eduardo, ¿verdad? No, no, no se manifestaron. ¿Ni Rodrigo? Tampoco. Públicamente no han expresado algo en este sentido. Acaba de ocurrir porque sabemos el día de ayer en la tarde. Hoy lo vamos a buscar los medios de comunicación. Solo recordamos que por allá en octubre del año pasado, como se refirió Eduardo Busa, Ernesto Gándara, al quien prácticamente llamó un traidor por las diferencias que tuvieron cuando él, Eduardo, había sido gobernador del Estado y se opuso a la candidatura de Gándara, ¿no? Entonces, y esa declaración de octubre de 2020, pues en cierta forma tuvo eco en las primeras declaraciones de campaña de Ricardo Burs, quien tachaba a los priistas y panistas como la corrupción unida. O sea, incluso ya anda circulando con mucha difusión un pequeño video, no sé si lo tengo ustedes por ahí, con las declaraciones iniciales de Ricardo Burs en contra del candidato del PRI-PAN y lo que significa esta alianza entre ambos partidos. Tiene razón, recuerdo de esa entrevista que dio exactamente el mismo Eduardo Burs criticando a Ernesto Gándara y en lo que coincidía también Ricardo Burs. Pero finalmente la alianza se empezó a cocinar desde el año pasado, hay que decirlo, ahí está la foto cuando estaba también Antonio Cesarán y confirma Ricardo Burs, desde el 5 de mayo se empezaron a reunir. Es decir, esto no era nuevo. Antes de Abel, desde el 5 de mayo, dicen nosotros nos reunimos para ver quién iba a declinar por quién y Ricardo ahora dice, incluso pongamos la original, no hay problema, la foto ahorita original, a ver, porque Ricardo dice, no me dan los números así, es decir, fuera máscaras, fuera se abre de capa, no levanté en las encuestas, no me dan los números, no me dieron. Híjole, qué diferente, ¿no?, al discurso que traían, vaya, anteriormente. Y él dice también, no me entenderían haberles avisado, no se les podía avisar a Rogelio Cota, a David Figueroa, a todos ellos. Vaya situación, entonces, Sergio. Allá en Cajeme, me imagino, están sorprendidos y tu pulso es que le afecta, dices, a Ricardo Burs. Y Cajeme, ¿la población dice eso? Es decir, tu pulso, tus primeras reacciones son eso, lo que tú recoges. Sí. O hay incertidumbre o hay sorpresa. No, básicamente es esa de, pues, qué pasó con Ricardo Burs, lo que estaba muy aventado, como dice, muy echado para adelante, con su lema de hasta donde tope, pues, topó muy rápido. Pero también hay que recordar, Luis Alberto, que ya desde el debate organizado por el Instituto Están en el Luteral, donde tú estuviste como moderador, Ricardo Burs hizo un guiño, pues, a la candidatura de Ernesto Gándara, al que llamó en ese debate como un hombre honesto. Dijo, tengo que reconocer que es un hombre honesto. Y ya entonces escribíamos aquí que era posiblemente la anticipación de una capitulación a favor del periodista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no sorprende a la mayoría que Ricardo haya capitulado para adherirse a la campaña del borrego. Bien, pues, te agradezco mucho, Sergio. Como siempre, estamos en contacto. Hasta luego, Luis Alberto. Un saludo. Un saludo. Sigo hablando con todas las voces. Hoy te voy a hablar con Rogelio Cota. Voy a hablar con David Figueroa, con Francisco Zavala. Es decir, con debate de voceros, porque esta es una decisión trascendental que puede cambiar muchas cosas en la gubernatura. No sabemos para dónde. Es decir, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Es decir, no sé qué vaya a pasar. Le faltan dos semanas a la campaña. Todavía falta mucho por escribirse. Ya ve usted, la semana pasada cambió el escenario con Abel Murrieta. Cambia el escenario con esta declinación de Ricardo Burs. ¿A quién va a beneficiar? Yo no sé. ¿Usted qué opina? ¿Frente a qué estamos? También vuelve la mesa de análisis con Oscar Cerrato, con Mariana Carrera y próximamente también acá Nicolás Pineda se une, como siempre ha estado aquí en Proyecto Puente, su casa editorial, Nicolás Pineda, para hacer análisis juntos. Volvemos, vuelvo con Francisco Zavala o David Figueroa. Después Rogelio Cota, Hospital San José. ¿Qué opina de lo que estamos viendo? ¿Quieres pagar menos luz mensualmente en tu empresa o casa? ¿Buscas asegurarte?